El día de hoy vamos a analizar el muy pobre rendimiento que tuvo Costa Rica en sus juegos ante Bermuda y ante Haití a continuación. Realmente ha sido una decepción enorme, un ridículo lo que ha mostrado Costa Rica en estos últimos dos partidos de la fase de grupos que bueno, completamente contrario a lo que analicé hace una semana, les voy a dejar el video por acá, pues Costa Rica hace un ridículo. No hay otra palabra para describir lo que Costa Rica hizo en estos juegos de la fase de grupos, así que bueno, en este video vamos a analizar lo que sucedió en el juego ante Bermuda, luego lo que sucedió en el juego ante Haití y de último voy a hacer un análisis muy rápido lo que creo que puede ser el juego de cuartos de final de Costa Rica. Bueno, primero vamos con el juego ante Bermuda que me parece que todavía en ese momento no nos habíamos dado cuenta de lo que se le venía a Costa Rica porque bueno, sí la verdad salimos muy molestos de ese juego, no fue como esperábamos. La verdad, ante un rival del calibre de Bermuda pues Costa Rica debió haber jugado mil veces mejor, el marcador debió haber sido algo parecido a lo que sucedió ante Nicaragua, que realmente ese partido debut de Copa Oro fue todo un espejismo para lo que se nos venía encima luego entonces sí creo que ese partido, aunque se gana, es una decepción, creo que todos quedamos con ese sin sabor de boca luego de ganarle a Bermuda. Aparte los goles de Costa Rica se dieron de una forma pues muy arbitraria tal vez la jugada de Elías Aguilar sí fue bastante buena, por decir algo, pero digamos que el gol de Mayron George no tiene mérito Costa Rica, se lo encuentra el jugador, entonces sí creo que en ese partido Costa Rica saca oro por el hecho de haber ganado, de haberse mantenido con los seis puntos que bueno, ahora nos tienen en la segunda ronda desgraciadamente sin saber que después nos iba a tocar contra Haití, bueno, sí nos iba a tocar contra Haití pero que íbamos a perder de forma tan estrepitosa contra Haití entonces en ese partido Costa Rica no se vio tan mal en algunos tramos del juego sin embargo en su totalidad en el partido nos vimos mal Bermuda nos atacó muchísimo más de lo que podíamos haber esperado lo que pasa con Nicaragua y ahora ya lo puedo analizar de otra forma es que Nicaragua atacaba mucho a Costa Rica, entonces dejaba espacios atrás y Costa Rica los terminó aprovechando de gran manera para poder vencer los 4 por 0 ante Bermuda, pues Bermuda a pesar de que atacaba un poco se defendía muchísimo mejor también hay que tomar en cuenta que para Bermuda pues este es un mundial entonces juegan con la motivación al tope, juegan full y Costa Rica no logró hacerle daño en su defensa porque sí me parece que se defendieron muy bien aunque no es excusa, Costa Rica debería pasarle por encima a un rival como Bermuda especialmente con los jugadores del calibre que tiene Costa Rica sin embargo pues no fue así, Bermuda se defendió de gran manera sin quitarle mérito a Bermuda, sí me parece que Costa Rica en ese partido ya estaba empezando a mostrar un poco del ridículo que iba a mostrar ante Haití y bueno ahora hablemos del partido caótico que juega Costa Rica ante Haití y desgraciadamente el análisis que se puede hacer de este partido es que el primer tiempo fue excelente fue lo mejor que se ha mostrado de Costa Rica en Copa Oro incluso mejor que el partido ante Nicaragua porque en el partido ante Nicaragua aún así se vieron dudas nunca se vio Costa Rica jugando fluido jugando de gran manera en cambio en este primer tiempo ante Haití aunque no fuimos una planadora no le metimos cuatro goles a Haití sí me parece que estábamos dominando bien el partido Costa Rica se sentía cómoda en la cancha y bueno un gol fue lo que pudimos conseguir también un gol un poco forzado porque bueno termina siendo ahí una polémica si fue autogol o fue gol de Álvaro Saborío pero el asunto es que Costa Rica consigue ese gol y en el segundo tiempo se le viene el mundo a Costa Rica Haití empieza a atacarnos pero por montones y Costa Rica nunca logró contrarrestar ese ataque de Haití y al final con mucho merecimiento el cuadro caribeño nos termina remontando y nos envía en el segundo lugar del grupo a enfrentarnos contra México bueno que podemos hablar un poco más profundo de este partido contra Haití y estoy tratando de hacerlo con la cabeza fría porque la verdad estoy muy molesto de que Costa Rica esté en esta situación pues sí me parece que en el primer tiempo incluso mientras veía el partido y pensaba que iba a decir en este video ya les iba a decir que había varios jugadores que estaban poniéndole la situación difícil a Matosas para el siguiente partido por ejemplo me pareció que Matarrita hizo un gran juego en el primer tiempo aclaro que por ejemplo Francisco Calvo se vio bastante sólido en defensa que en el primer tiempo nunca sufrimos en defensa entonces que tal vez había alguna combinación con las defensas que habían estado jugando y los que jugaron ante Haití que podía hacer que Costa Rica tuviera un mejor partido posteriormente en los cuartos de final Keiser Fuller me parece que se jugó fue el mejor del primer tiempo cada vez más se estaba ganando su puesto en la selección otros jugadores como Alan Cruz siguió demostrando lo que ya venía demostrando anteriormente también Brian Ruiz jugó un partidazo la verdad en ese primer tiempo y Randa Leal dio pinceladas de lo que él puede demostrar pero ¿qué pasó? en el segundo tiempo se le vino el mundo a Costa Rica y todas esas cualidades que acabo de decir de todos esos jugadores se vinieron abajo Ronald Matarrita empieza a verse mal en defensa empieza a irse muchísimo al ataque deja descuidado su zona solo con Francisco Calvo cubriéndolo termina en un penal y bueno ya no se empatan en el segundo gol Matarrita no despeja el balón le queda al atacante de Haití y ahí fue la remontada entonces Matarrita se trajo abajo todo ese trabajo que logró en el primer tiempo sin embargo pues me parece que al ser errores puntuales se pueden corregir pero son inaceptables en un torneo en el que ya se están disputando puntos en la zona de defensa me parece que el otro que dejó mucho que desear al menos en ese segundo tiempo fue el Pipo González que ya se ve lento se ve tieso no logra hacer coberturas es cierto que el delantero centro este Nathan de Haití pues es muy rápido es muy fuerte y es muy habilidoso pero entonces ¿qué hacemos? nada más entregarnos no tenemos que ponerle a alguien para bloquearlo Matosas debería saber a quién ponerle a ese jugador para poder bloquearlo y el Pipo González no era esa defensa ideal para poder contener a un delantero de ese calibre bueno calibre de de que nos costó porque calibre grande así tampoco ¿verdad? desgraciadamente esa es la cuestión que estamos aquí analizando a un jugador que no es de clase mundial y que nos bailó por completo pero del resto de la defensa Francisco Calvo y Keiser Fuller me parece que tampoco tuvieron muchísima responsabilidad aunque sí pudieron haber hecho un poco más en los goles y bueno Francisco Calvo que termina cometiendo el penal que a mí me parece dudoso sin embargo pues bueno bien merecido lo teníamos entonces tampoco vamos a discutir eso la contención de la selección en ese segundo tiempo empezó a verse fatal empezó a verse fatigada cansada no se encontraba andaban perdidos por toda la cancha entonces me parece que ahí pudo haber existido un cambio que Matosas nunca hizo termina metiendo a Oscar Duarte que nunca logró apoyar de gran manera la defensa y dejó descuidado al mediocampo otro asunto es que vuelve a pasar exactamente lo mismo que pasó en los últimos dos partidos de la fase de grupos en el momento en el que Brian Rees no está en la cancha Costa Rica se ve fatal se ve perdida no tiene una idea de juego no saben a quién darle el balón entonces pues seguimos dependiendo de Brian Rees en el momento en que él salió Costa Rica se cayó por completo nadie sabía quién darle el balón para poder empezar un ataque entonces pues desgraciadamente seguimos dependiendo de un jugador que tiene seis meses de no disputar minutos en Brasil así que bueno esperemos o conseguir a alguien que lo sustituya o que Brian Rees empiece a disputar minutos porque por el momento no se asoma ningún sustituto ideal para Brian Rees del resto jugadores en ataque pues me parece que por ejemplo a Álvaro Saborío no le podemos achacar nada él cumplió en cuanto a Joel Campbell si se notó muy perdido en el segundo tiempo nunca se encontró y aunque no le podemos achacar nada pues si me parece que pudo haber dado un paso al frente a ese cambio Brian Rees que les estaba mencionando y realmente nunca apareció Joel Randal Leal pues desgraciadamente no demuestra tener mentalidad de selección porque si me parece que tiene habilidad tiene condiciones para lograr muchísimas cosas no solo en la selección sino eventualmente en un club pero si Randal Leal a veces no suelta el balón no sabe hacer el pase no termina definiendo entonces si lo veo en este momento muy perdido para la selección y bueno ese fue un poco el análisis que pudo hacer de este partido ante Haití que en resumen lo que les voy a decir es que fue un ridículo monumental así de claro que Haití a pesar de que es un equipo en crecimiento nos gane de la forma en la que lo hizo dejándonos en ridículo durante 45 minutos pues si no hay otra palabra un ridículo de Costa Rica en Copa Oro y no solo eso sino que ahora Haití logró finalizar el grupo de Costa Rica en el primer lugar con 9 puntos cosa que Costa Rica nunca en la historia de la Copa Oro ha logrado Costa Rica nunca ha ganado sus 3 partidos de la fase de grupos ni siquiera cuando la fase de grupos estaba compuesta por 3 equipos Costa Rica había ganado los 2 juegos es decir Costa Rica nunca ha ganado todos sus juegos de fase de grupos y ahora Haití lo hizo en un grupo que bueno Costa Rica nunca había tenido un grupo tan accesible tan fácil en Copa Oro y esta es una de las veces que peor nos ha ido entonces bueno pues no hay mucho que comentar de eso Haití nos robó el primer lugar y ahora vamos contra México y el análisis de este partido contra México pues puede estar entre muy complicado y muy sencillo lo veo de dos maneras o Costa Rica se lava la cara y se juega un partidazo monumental ante México logra me parece que la forma en la que puede vencerlos es lograr aguantar el marcador mantener el 0-0 y tratar de buscar un gol o tratar de buscar los penales no sé pero me parece que es o eso o México nos aplasta de una forma escandalosa entonces pues evidentemente si me preguntan en este momento que creo que va a pasar pues lo segundo no veo a Costa Rica eliminando a México no lo veía antes de este partido ante Haití y el partido ante Bermuda y ahora menos entonces si me parece que está muy complicado para Costa Rica Costa Rica se termina complicando la copa aún más de lo que se le suele complicar siempre porque ahora se termina enfrentando a un rival directo en los cuartos de final y no en las semifinales como todo el mundo lo tenía planeado pero si veo a Costa Rica quedando eliminada ante México no veo por dónde Costa Rica pueda encontrar la forma de aguantar durante 90 minutos este partido porque con creces ya ha demostrado que lo que aguanta jugando bien son 45 minutos y no lo hablo solamente por el partido ante Haití porque ante Nicaragua y ante Bermuda fue el mismo tema cada vez que Brian Ruiz estuvo en la cancha como ya se los mencioné entonces pues me parece que sí la oportunidad de Costa Rica es tratar de aguantar tratar de plantear de alguna forma un estilo de juego que complique a México con algunos de los jugadores de los primeros dos partidos combinados con algunos de los del segundo bueno del partido ante Haití entonces sí me parece que es la única oportunidad que Costa Rica logra encontrar una alineación y un planteamiento del juego que le complique el partido a México y de alguna forma eliminarlos pero lo veo completamente fuera de alcance para Costa Rica un 90% de probabilidades de quedar fuera la verdad y con esto finalizamos el triste video del día de hoy en el que tuvimos que analizar pues un fracaso escandaloso de Costa Rica entonces quiero que ustedes también me dejen en los comentarios qué opinan qué opinan del partido ante Bermuda qué opinan del partido escandaloso ante Haití y qué opinan de lo que puede hacer Costa Rica ante México si alguno le ve alguna posibilidad de Costa Rica alguno que crea más de los que creyeron en Brasil 2014 porque esta vez sí lo veo muy muy lejana esa posibilidad entonces pues déjenme todo eso que quieran en los comentarios también me pueden dejar ideas para videos de la temática de Copa Oro ahora que ya entramos en las rondas eliminatorias entonces todo eso me lo pueden dejar en los comentarios por el momento recuerden suscribirse en el canal y encender las notificaciones para nunca perderse ninguno de mis videos salen todos los miércoles a las 11 de la mañana hora de Costa Rica y nos vemos en la próxima